¿Sabes qué hace la noche durante el día? ¿Durante el día? La noche duerme. Duerme en su casa. Una casa muy grande, allá arriba, donde los animales. Escucha. ¿Lo oyes? ¿Cómo son los grillos? ¿Cómo son los grillos? ¡Eso lo pillo yo! ¡La oscuridad! ¡No! ¡Oscuridad! ¡No! ¡Oscuridad! ¡No! Está bien, Lorenzo. Pues no las apagaremos. ¿Quién es? ¡Es el señor Dormil que está llegando! Y así, todos van con los ojos cerrados a través de la negra noche Y si te pierdes, no tengas miedo El señor Dormil te acompaña al mundo de los sueños